¿Otra vez tienes ardor al orinar y te molesta mucho? ¿Sabías que la mayoría de infecciones urinarias y fijación de bacterias con el tiempo causa cistitis o incluso cáncer vaginal? Nuestro Prosberry es una bebida a base de concentrados de frutas de cranberry y manzana, endulzados con stevia. Contiene propiedades antibacterianas que ayudan a disminuir el desarrollo de bacterias en la vejiga, causantes de infecciones urinarias. Posee una gran cantidad de antioxidantes con potentes efectos antiinflamatorios. Evita que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario. Toma una copa diaria disuelta en agua pura y disfruta de sus beneficios. Gracias a las propiedades del Prosberry, podrás combatir las molestias de las infecciones urinarias.